Música Muy buenas a todos, estamos aquí en Calle Co. Uruguay Nueva temporada, modo supervivencia Hoy tenemos algo bien sencillo Andamos con nuestra hacha Super práctica a la hora de trabajar acá en el monte Miren donde andamos Tenemos el fogón prendido, está todo pronto Lo que vamos a hacer es tratar de hacer alguna carne Al calor del fuego nada más Y vamos a tener que buscar alguna ramita Alguna vara Media linda, interesante A ver si tenemos para adentro Acá hay unas varas, miren Acá hay algo tirado A ver si podemos hacer algo de Acá podemos hacer algo capaz Vamos a ver Acá Esta me gusta Venimos Vamos a limpiarla Para trabajarla vamos a llevarla al fogón Y vamos a ver cómo hacemos la carne Bien Bien Vamos a pescar con el estudio Ya vas a la punta Vamos a afilar las puntas Gracias. Bien, acá tenemos nuestro trozo de carne y lo vamos a tratar de colocar en nuestra naranja, ahí, muy bien, vamos a... colocarlo así, a ver qué tal, cómo nos va. Gracias. 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 Gracias.